¡Primera hora cumplida! Han resistido 60 minutos de un intenso bombardeo humorístico que solo persigue alejarte de la realidad. Continúa con nosotros, te sorprenderás de los resultados. Esto es De Nuevo en la Mañana, por Onda, la Superestación. Son las 7 y 10, continuamos De Nuevo en la Mañana por Onda, la Superestación. Miren, ayer Nicolás se reunió con el subsecretario de Estados Unidos, Thomas Shannon, para solicitar el inicio de un diálogo entre ambos países. Miren, yo no sé, hasta que yo no vea a los Rolling Stones anunciando un concierto gratuito, en los próceres, yo no me creo eso. Sí, tal cual. Cuando uno empieza a escuchar a Mick Jagger, que está tuiteando y tal, o que está poniendo en Instagram fotografías de los próceres, fotografías de Venezuela, aquí sobrevolando la horchila y todo aquello, yo no termino de creerme aquello. Ahora, hay que reconocerlo, yo creo que debemos reconocerlo al Nicolás, lo que es del Nicolás. El hashtag Obama deroga el decreto ya, logró su cometido. Pero, ¿cómo que logró su cometido, Vale? Si no han derogado nada. Pero, pues, esto, entonces, ¿cómo se explica que Thomas Shannon haya volado para Venezuela una vez más a reunirse con...? O sea, tiene que haber logrado su cometido, el hashtag Obama derogó... No logró su cometido, no, claro, si él vino, ¿por qué lo invitaron? Pero no derogó el decreto, no lo derogó, ni los sobrinos lo soltaron, ni nada, nada, no, no. ¿Los sobrinos, los que tenía secuestrado el gobierno norteamericano? Sí, no, 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 está allá. ¿Los mantienen secuestrados todavía? Sí, bueno, dicen ellos secuestrados. ¿Cómo es posible tanto cariño y tal, tal, sonrisa? Yo vi una fotografía de Elías Agua, pero mira, derretido. De pláceme, sí, 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 sí. Derretido con John Kerry, o sea, una fotografía que, mira, de verdad que es una cosa que le produce a uno hasta felicidad. De saber que Elías Agua pueda estar tan contento. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Sabes una fotografía así como de un chamo cuando está frente al heladero, un niño como de cuatro años, y de repente ve una barquilla de mantecado con chocolate, así es la cara de Elías Agua? Sí, tal cual. Increíble, increíble, qué alegría. Entonces, ¿me han soltado a los sobrinos que están secuestrados en Nueva York? No, 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 ni derogaron el decreto tampoco. No, al contrario, lo renovaron. ¿De cuándo acá tú invitas a tu casa con aquella alegría, con aquella felicidad, a los secuestradores de tus sobrinos? Mira, yo no sé, para mí es insólito, la verdad. Pero es que el mundo está loco, el mundo, el mundo está loco, te lo estoy diciendo. Se le habrá odiado. Te lo estoy diciendo. Todavía hay gente que está hablando así como si fuera alguna cosa rara. Este mundo está loco. Se le odió. Bueno, fíjense, ahora, Nicolás quiere diálogo con los Estados Unidos, quiere diálogo con Henry Ramos Ayub, quiere todo menos revocatorio, todo menos revocatorio. Miren, esta noche vamos a cenar hígado, pero a mí no me gusta. Elip, ¿prefiere revocatorio? No, 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 yo me como el hígado, yo me como el hígado. Yo me como el hígado. Miren, Nicolás se reunió, como les decía, con Tomás Shannon y le envió un mensaje a Barack Obama. A Maduro no le tembló el pulso para escribir hashtag Obama you complete me. ¡Qué romántico! Ahora bien, no, muy romántico, ahora bien. Nicolás dice que pasó dos horas conversando con Tomás Shannon. Eso significa que pasó como 15 minutos, la verdad. Pero según Nicolás dice que fueron dos horas conversando con Shannon, Shannon dice que pasó dos horas intentando entender a Nicolás. Eso es lo que dice Tomás Shannon. Por supuesto, por supuesto. Ahora, estos fueron algunos comentarios que se escucharon durante esa reunión Shannon Maduro. Aquí va el primero. Está confundido, señor presidente. Disney no está en guerra. Se pronuncia Disney World, no Disney War. War se significa guerra. Otro comentario escuchado durante la reunión Shannon Maduro. Oye, Tomás, queríamos darte una vuelta en yate, pero García Carneiro nos marcó. Y ahí está todavía. Y ahí está todavía. Tiene el yate malo. Sí, sí, sí. Mire, me acerco al muelle para subirme el yate. No, yo te lo pongo ahí en la arena. Yo te lo pongo en la arena. A ver, otro comentario escuchado durante la reunión Shannon Maduro. Y esos ojitos que se mueven en el cuadro. ¡Sal, diodado! ¡Te pillaron! ¡Sal! Arte cinético. Otro comentario escuchado durante la reunión Shannon Maduro, que fue ayer. Y si convocamos a la validación de firmas para derogar el decreto. No te asustes. Es echando broma. Es echando broma. Oye, sí, qué bromita. Esas cajas de 11 millones de firmas que recogieron en tres días. Increíble. 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 De verdad que yes. Otro comentario escuchado durante la reunión Shannon Maduro. No gracias. Anoche cené mango, desayuné mango y almorcé mango. Tiene cari mango ya. Más comentarios escuchados durante la reunión Shannon Maduro. Para mí, qué detalle, Tomás. No debió molestarse. Mira, una braga anaranjada. ¡Ja, ja, ja! Es la nueva mora. En la Divina Beach, en California. Mi color favorito. Mira, silita bonita. Silita bonita. Mira, una braga anaranjada grandota para mí. ¡Ja, ja! No, no, mi vida. Para ti no hay todavía. Dice que... Pero dice que está en camino. Pero que hay bragas de rayas también. Hay de todos colores. Hay de rayas de las nuevas bodas. Son las... Sí, son las 7 y 15. A ver. Mira, me encantan los niveles de conexión que tenemos nosotros. De verdad. De verdad. De hecho, yo, fíjate, pude conseguir el iPod nada más y nada menos que de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De José Luis Rodríguez Zapatero? No. Sí, lo tengo aquí. Si quieres, revisamos. Pero ¿cómo hiciste tú para conseguir el iPod de un presidente del gobierno español? Ya te digo. Es una cosa, realmente, me asombra, Satalina. Mira, si le pueden abrir la maleta, ¿verdad? En el aeropuerto, a un minotinto porque yo no puedo cambiar. No, primero porque está mal hecho. Bueno, en fin. Bueno, pero, mira, el fin es bueno. El fin es bueno porque vamos a ver las canciones que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en su iPod. Me parece muy bien. En De Nuevo en la Mañana tenemos el gusto de presentarles las cinco canciones en el iPod de... José Luis Rodríguez Zapatero, político, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Fue presidente de España. Como recordarán, Miguel va a votar por él. Miguel va a votar por tu pobre PSOE. Vas a votar. ¿Qué va? Muchas gracias. No, está loca. ¿Y loco? No, no, Zapatero. Por el aire dije, me encanta Zapatero. No, no, Zapatero no. Vamos con una de las canciones. Este éxito está en el iPod de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, un paisano, Julio Iglesias. Hey, con su canción, hey. Romántico es el rescate. Hay que salvar el amor. El amor salva. No se falta el que se fue, sino el que vendrá. El amor es algo extraño y descontrolado. A Zapatero le gusta el amor, le gusta la paz, la paz y el amor. Y siempre fue un buen consejero de sus amigas y ha intervenido absolutamente en todas las relaciones amorosas de sus amigas. Tengo una sobredosis de moringa ahorita que no puedo con ella. Ha sido injerencista con todas las relaciones de sus amigas. Siempre, siempre se ha metido en el medio, las ha ayudado, ellas se han confesado con él. Y bueno, por eso es que tiene esta canción, es un romántico. Yo te agradezco tanto, pero pasa a la siguiente. De fuerte, sí. Vamos con la siguiente en el iPod de Zapatero. O sea, bueno, obvio le encanta porque dice su apellido, súbela. Zapatero Remendón. Esta canción tiene un swing. Sí, la primera vez que se la mandó un amigo dijo, perro, después de tanto bullying, cuando era pequeño, finalmente hay una canción en honor a mi apellido. Ah, mi apellido, hombre, Zapatero. ¿Bailarla? Bueno, bailarla parece tiempo ni intentarlo. O sea, no sabe ni lo que es. No, no, no. O sea, empiezo y qué. Esto suena como a salsa loca. Sí, a su performance. A su performance. No, chame, se llama Gaita. Ah, Gaita, imagínate tú, guaco. Sí, no, es un grupo allá de Venezuela. Pero le encanta. Le encanta, por supuesto. Vamos con la otra canción. We are the children. Bueno, Somos el Mundo. Cuando fue una canción escrita por Michael Jackson, como ustedes saben, con Lionel Richie en 1985, una canción para una campaña humanitaria, para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. Y bueno, nada, ahí cantaba Lionel Richie, Diana Ross, Paul Simon, Michael Jackson, estaba Tina Turner, Stevie Wonder, Cyndi Lauper. Todos, absolutamente todos, estaban peleándose por ver quién tenía la nota más aguda en la canción. Sí, sí. No sé si se acuerdan. Ay, 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 ay. Esa de Cindy Lauper, sí. Y el otro le respondía, el otro le agarraba. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa? Y a ella le encanta ese relajo, le encanta ese relajo a Zapatero. ¿Cindy Lauper creo que fue la que ganó? Sí, yo creo que sí. Yo también creo. A Zapatero le gusta intentar imitar las voces de cada uno de los cantantes. We are the whore. Ah, bueno, y por supuesto, abogar por los pueblos y eso. We are the children. We are the children. Sí, sí, así la tiene que ser recitada. Le gusta más por el mensaje también. No, seguro. Pero se divierte. Es un hombre muy humanista. Vamos con otra canción. En los años 1600. Ajá. Eso lo baila Persignado, Zapatero. Persignado. Mire, les voy a decir algo. Esta canción, Cartelúa, por supuesto, para bailar, a mí me parece que es tan difícil de bailar que uno no sabe ni siquiera lo que dice la letra. No, que qué importa. Mira, aquí dice. Cuando al fin llegaban esos negreros africanos. Yo no sabía que decía eso. No, eso tampoco. O sea, tú no puedes bailar esa canción. Tú no puedes bailar esa canción. O sea, tú te quedas al principio. Aquella historia vivió hasta ahí. Cuando empieza. Cuando al fin llegaban esos negreros. Cuando realmente comienza la canción. Es imposible que tú te sepas la letra. Por eso que le gritaban a Zapatero. Te tienes que concentrar en una de las dos cosas. Te tienes que concentrar en una de las dos cosas. Porque si no, cualquier accidente mortal podría suceder. No, no, no. ¿Qué sorpresa Zapatero? Por supuesto, le encanta. La baila muy mal. No él, sino casi toda Europa. Sí, es verdad. La cual, la cual. Entonces la baila como un monopaso. Zapatero. Para adelante y para atrás y lanzando el hombro para arriba. Claro. Sí, lo he visto. Y pisando a todo el mundo. Eso lo hago yo. Debería haber un aviso que dijera. Si no sabe, no lo intente a menos que esté en su casa resguardado en un closet y que nadie lo vea. Porque es así. Muy bien por Zapatero, vale. Sí. Vamos a seguir a ver con otra canción. Esta ya es la última de estas cinco canciones en el live de Zapatero. Una de las canciones más exitosas del mundo que demuestra que el mundo está muy loco, perdido. Y que pronto va a llegar al Armagedón. Quédense ahí porque va a ocurrir. Interpretada por las Ketchup. ¿La recuerdan? Claro. Fue incluida entre las favoritas, siete millones de discos vendieron las Ketchup. ¿Tú puedes creer eso? Sí. Impresionante. Fue incluida entre las favoritas de los DJs para la hora loca de cualquier fiesta venezolana. Esto suena sombrero opuesto. Y a realizar la coreografía y demostrar quién es el mejor bailando a ser EG, DG, DG, B2G, B2G. Según yo, yo creo que se debería aplicar la carta democrática a España por haberle hecho este daño a la humanidad. Sí, realmente que sí. Y ahorita por colocar esta canción hay un referendo en Inglaterra, como no sale de Europa, por culpa de las Ketchup. Mira, el día que salió esta canción, el eje de la tierra, se inclino como unos seis grados. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Es un placer culposo de Zapatero. Es más, su esposa, esto me lo dijeron, no sé si es verdad. Su esposa parece que varias veces lo he encontrado bailando a la ser EG. En el espejo desnudo, yo sé. En el interior, en el interior. Sí, no, ya me han dicho que es desnudo. Entonces, bueno, aquí tienen las cinco canciones favoritas en el LivePod de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto fue las cinco canciones en el LivePod de...